Bueno, alucinante, no sé si estás preparado para lo que te voy a enseñar ahora, pero es alucinante, alucinante, flipante. Vamos a ver también los objetivos de Solana, vamos a ver una noticia que ya es más alucinante todavía, pero bueno, vamos por partes. En fin, decía Weth que uno tiene que ser algo para poder hacer algo. Pero no ser alguien, porque muchas veces confundimos, y mucha gente, sobre todo la de piel finita, confunde ser algo, ser algo, nos referimos a tener la capacidad de hacer ese algo para poder hacer algo. Si no, es imposible. Entonces, para poder hacer ese algo, ¿qué tienes que hacer? Formarte. Nada más. Y si vas a hablar, al menos informarte, porque si no vas jodido. Quedas muy muy mal. En fin, no me enrollo mucho, tenemos un fin de semana por delante, esperemos que sea fantástico como más o menos empieza, bueno, la semana ha estado bastante bien. Y oye, me alegro por mucha gente que ya empezaba a necesitarse que la cosa se virase, así que, venga, no me enrollo mucho, comenzamos. Bueno, para lo primero que no sé si estás preparado, ya está disponible en la web. Y ojo, no tienes acceso hasta el lunes, hasta el lunes, el minicurso. El taller teórico práctico son las herramientas de Fibonacci y su aplicación, configuración y usos. Aprenderás a utilizar las extensiones y retrocesos de Fibonacci aplicándolo a confluencias, a confluencias con otros indicadores técnicos. Súper importante para saber cuándo sí, cuándo no. No vale a fiarse de unas cosas. Además, vamos a ver varias técnicas y estrategias con Fibonacci. Lo que hemos dicho, vamos a combinarla con todos los elementos que normalmente utilizamos, con la lógica. Y además vas a tener cinco bonos de estrategias para aplicar en diferentes mercados y en distintas temporalidades. Por ejemplo, hay uno para scalping en el oro. También vas a tener acceso gratuito al club privado de copy trading y acceso perpetuo al temario. Todos nuestros clientes tienen acceso a esas cosas. En fin, ahí lo tienes, para ti y para siempre. Si lo quieres, bien. Y claro, dices, ¿cuánto vale la joya de la corona? Ostras, durante mucho tiempo he habido gente que ha cogido solamente el curso completo, el curso completo, para saber cómo configurar y utilizar correctamente esta herramienta maravillosa. Entonces, bueno, el coste que tiene, el valor que tiene es altísimo. El coste que tiene es ridículo, es regalado. Y además, encima de un precio ridículo, durante estos días, empieza el lunes, durante estos días, va a estar a un precio más ridículo todavía. Ya os diré hasta qué día. Pero más ridículo, yo solamente os digo que empieza el lunes. 149 pavos, 149 euro dólares, como lo queráis decir. Ahí lo tenéis. Cada uno que tome su decisión. Si eres alumno, no te hace falta, ya lo conoces. Bien, vamos al siguiente punto. Cosas importantes y detalles súper importantes que nos están contando y a veces nos perdimos. Bueno, esto es muy importante en cuanto a la seguridad. Vuelvo a insistir, chicos, chicas. En Discord tenéis a Maxi, arroba Maxi y os saldrá el completo, que tiene licencias de los mejores antivirus para que los utilicéis en vuestro computador, en los portátiles, en los iPad, en los teléfonos. Hay que llevar antivirus. Si han hackeado el gobierno de Estados Unidos, Copón, nos van a hackear a nosotros. Vamos a por lo menos, por lo menos, vamos a intentar ponérselo complicado. Entonces, iros al Discord, que tenéis por aquí debajo, en algún punto de la descripción del vídeo, el link, entrar y preguntarle a Maxi. Oye, o preguntar en general, oye, ¿quién nariz es el que tiene las licencias? Que nos las da súper baratas y vale la pena. Es que, de verdad, es ridículo estar perdiendo dinero y toda la seguridad de tus datos. No sé, aquí hay gente que le da, no, yo no tengo nada que ocultar. Sí, sí, tiene mucho que ocultar. Todo el mundo tiene algo. Fascino, desgraciado. Pero, de verdad, en serio, que hay que hacer las cosas bien, y una de las cosas bien que hay que hacer es la seguridad de nuestro dinerito, que, oye, nos cuesta mucho ganarlo. Bien, por otra parte, Corea del Sur regulará el comercio transfronterizo de activos virtuales. Yo no sé cómo coño lo van a hacer. Van a generar una normativa, pero claro, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas que ese bien que está flotando en el ciberespacio, vas a ponerle una tasa a un qué? ¿Está todo el mundo deseando meterle tasas a las criptomonedas? No sé, me parece loco eso. Volver a intentar ponerles puertas al campo. Dice que la nueva normativa entrará en vigor a partir de la segunda mitad del 2025 tras completar los requisitos legislativos. Entonces, las empresas que se dedican al comercio transfronterizo de activos virtuales deberán registrarse previamente entre las autoridades, e informar mensualmente de sus transacciones al Banco de Corea. O sea, están empezando las transacciones, pero del resto, ¿cómo lo haces? Les vas a obligar, pero es que nunca vas a tener datos fehacientes, nunca jamás, de ninguna de las empresas, nunca vas a tener datos fehacientes. Es imposible. A día de hoy, de momento. Sí, todo se andará. Yo sé que más de uno sabe mucho de esto y todo se andará. En fin, vamos al mercado. Vamos al mercado. ¡Paz! Dios, el USDT se resiste a caer. Vuelve a testear otra vez y sigue testeando ahí la zona. Si lo vemos en semanal, además, a pesar de que la semana pasada fue un cuerpo completo, esta semana está otra vez por encima de esa zona e intentando cerrar ahí. Está la cosa... Está la cosa rancia. Está la cosa rancia. la noticia de la investigación, de Titer, bueno, no es la primera vez, ¿vale? Pero bueno, está tocándole un poquito las narices al mundo cripto. ¿Vale? Entonces, bueno. En cuanto a los futuros de CME, de momento tenemos una... vela interesante, otra segunda vela interesante. Creo que la vamos a tener más a lo largo del fin de semana. De momento la zona de soporte está funcionando. 66.960. 67.000 redondeando. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Hemos tenido una subida bim, bam, bim, bam, bim, bim, bim. Y en base a esto, recordáis que hicimos una apertura y, bueno, pues vamos a ver errores y qué he cometido y otros que no. ¿Vale? Un error y un no error. Entonces, aquí a corazón abierto vemos la operación de ayer. ¿Vale? Hicimos un 1, 2 y 3. Recordad que entraron... Entraron una y dos operaciones. La tercera, que estaba un poquito más arriba de esta zona, no entró. Se quedó ahí. Y, bueno, pues ha pasado lo mismo con el TP. El TP1 entró muy, muy bien. Además entró ayer estando en la clase con los alumnos. Y el 2, fijaros a lo que se ha quedado. ¡Ay, Dios mío! Se ha quedado a nada. ¿Por qué no he vendido? Porque, bueno, he dicho, vamos a esperar la operación, vamos a perder un poquito de dinero. Total, que más da ya de perdidos al río. Y vamos a dejarla. Y aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a cerrarla y a ver los estos, este dinerito junto con los ciento y pico de... 170 por un lado. O 180, 170. Más estos, pues oye, doscientos y pico pagos no está mal, aunque haya podido, podía haber ganado más, pero he dicho, voy a enseñárselo a la gente para que vean cómo. Bueno, pues el afinar muchas veces, ya tanto arriba como abajo, te ha dejado fuera. Ni más ni menos. Esto es la realidad del trading. Vamos a quitar este de vende límites. Esta es la realidad. ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces fallamos ahí y nos lo tenemos que comer con patatas. En fin, vamos a seguir con los futuros del CME. Importante, vamos a ver cómo cierran y cómo nos movemos a lo largo del fin de semana para ver ese gap trading. Pero fijaros que en una hora tenemos el RSI por debajo de 50. Es decir, podemos seguir cayendo a lo largo del fin de semana o no. No lo sé cómo vamos a tenerlo, pero aquí como va a estar paradito no nos importa mucho, nos interesa el cierre. Y respecto a lo que es mercado de spot, sí que nos interesa la diferencia de las mechas, las velas, cómo está esta aquí y cómo está esta aquí. Todavía está finita, finita. ¿Por qué? Porque tenemos un delay de 10 minutos. Esto está con un retraso de 10 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. De momento, la zona que hemos dicho esta mañana y ayer de soporte está funcionando como zona de soporte. También hemos visto la zona de confluencia que tenemos aquí más abajo en 64.185 aproximadamente. Es toda una zona, no es un punto exacto. Podemos verla, por supuesto que podemos verla y sería maravilloso verla. Además, es una zona de confluencias. ¿Por qué? Porque tenemos una línea de tendencia, toque y toque, que buscará un tercer toque en algún punto. Para mí, esa zona es ideal para que lo haga. No tiene por qué hacerlo ahí ni mucho menos. Puede hacerlo incluso más arriba después de subir más y volverá a caer ahí. Tenemos una zona también horizontal. Aparte de la línea de tendencia, tenemos una zona horizontal con resistencia, resistencia y soporte. ¿Soporte? Bueno, pues esa zona de los 64.800 también funcionará también como zona en la confluencia. Y además, tenemos una tercera línea. ¿Cuál? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura de líneas! Pues esta línea de tendencia con un toque, dos toques, tres toques que cruzamos, retesteamos y, bueno, pues si venimos a por ella otra vez, aquí cumpliríamos el toque a la zona de soporte, el toque a la línea de tendencia, un pullback en condiciones y el toque a la línea de tendencia ascendente. Ahora bien, ahora bien, hay gente que dice, ¡ay, si la perdemos! Pues si la perdemos, vamos a esta otra línea. Tenemos un poquito más abajo que en algún momento, en algún momento, en algún lugar, en algún sitio, es probable que toquemos. Y bueno, y hay otra que tocaremos tarde temprano que es esta. Pero claro, esa es un poquito ¿vale? Ahí está. Paciencia, paciencia que todo va llegando y todo va, de momento el impulso está muy bien. ¡Ay, no vamos al carajo! No, no, hemos hecho un par de impulsos, uno y dos. ¿Vale? Ahora pues, un pequeño retroceso, hay que ver los soportes y si los volvemos a probar y funcionan, y si funcionan pues intentaremos ir a la alza. Pero, ¿qué pasa cuando yo intento ir a por ese máximo anterior y no puedo? Voy, pues que busco este mínimo. De hecho, vamos a buscar el cierre. Ahí está. Y, oye, ¿a lo largo del fin de semana podemos ir abajo? Pues yo creo que la mecha nos indica que sí. Y esperemos a ver quién ahí se decidimos. Estos cuatro horas que acaba de empezar lleva dos minutitos y, bueno, el cierre de una hora pues tampoco es que sea muy guay. Es más bien para decir, venga, pues vamos abajo y a ver qué logramos. Bien, esto en cuanto a Bitcoin en estas temporalidades en cuanto a las medias móviles de momento en diario seguimos soportándonos igual que hicimos esta en la EMA 20. Hemos tenido ya un cruce de la media de 50 con la de 100 cosa que es, bueno, muy bueno y estamos aquí pendientes de un Golden Cross, un cruce dorado, ¿vale? Con la media de 50 y la de 200 en diario. ¿Y qué suele pasar cuando esas medias se cruzan en diario? ¿Qué pasó la última vez que esas medias se cruzaron a la alza en diario? ¡Ay! Hicimos pimba, tomada casquitos. Subimos un... 100%. Un 158%. 100%. Bueno, pues ese 100% estamos con las medias enrevesadas aquí, igual que hicimos paso aquí, haciendo ahí un... un burullo. ¿Un burullo? Pues bueno, si hacemos un ciento... ¿Cuánto hemos dicho? 158%? Más o menos, ¿sí? Vamos a decir un 150%. Si hacemos un 150% desde aquí, ¿dónde nos iríamos? Bueno, pues vamos a testearlo. Yo qué sé. Aunque no sería desde aquí, sería desde la ruptura, pero bueno. 158 por 150. 150, venga. 150 sería 165.000 dólares. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Ya veremos a ver si lo conseguimos o no lo conseguimos. Algo... Algo haremos, seguro. Bien. Por otra parte, el total market. ¿Qué pasa con el total? ¿Qué pasa con el total? No acompaña a Bitcoin mucho, no acompaña a las altcoins menos. Bueno, pues a puntito de perder una zona de soporte. De momento, está en ella. ¿Vale? No puedo decir que la pierde porque tenemos una zona de soporte bastante amplia. Hasta el 1.18 y un poquito. Más o menos, así que bueno, todavía tiene margen y podemos tener una reacción la semana que viene. De momento es viernes, nos dejan huérfanos, tenemos el fin de semana para jugar a las inversiones y a ver qué hacen las ballenas durante el fin de semana. Cuando nos las intentan de alguna forma jugar, aunque llevamos varios fines de semana con el precio muy, muy, muy controlado. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Y sube la dominancia de Bitcoin? Sube la dominancia de USDT y sube la dominancia de USDC. Muy poquito, pero sube. ¿Vale? La del USDC, 2.67. Bueno, no es poquito, es muchísimo. La de USDT, 2%. Un poquito menos. Y la de Bitcoin, un 0.16. Poquita cosa, pero claro, sumada a las otras dos, quiere decir que las altcoins están sufriendo. Y el dólar, que vuelve a la carga. Ayer no estoy un respiro, hoy parecía que no lo iba a dar y que va. Qué jodido. En fin, alguien me ha pedido, ¿qué pasa con Litecoin? Mira Litecoin, que me tiene desesperado. Litecoin, vale, pues vamos a ver Litecoin. Litecoin nos desespera siempre todos los ciclos. Y muchas veces fuera del ciclo es cuando responde. Pero responderá, le llegará a su momento igual que a muchas altcoins. No nos olvidemos que aunque a Litecoin le llamamos la plata digital, no deja de ser una altcoin. Ahora bien, ya tocó la zona de resistencia, volvió a bajar al soporte, volvió a tocar la zona de resistencia, ha vuelto a bajar el soporte y está encaminándose a ir otra vez a esa zona de resistencia, a la zona de 100 dólares, que bueno, pues siempre le cuesta, siempre le cuesta. Fijaros que esa zona de 100 fue una resistencia, fue un soporte, fue un soporte, fue un soporte, mucha resistencia y bueno, pues le tocará bregar otra vez en una zona. Mirad este pico que tenemos aquí en 83, que no llegó, aquí tenemos un pico en 98, que le hizo retroceder. Es una zona bastante conflictiva, pero llegará, llegará, igual que otras veces lo ha roto, lo romperá. Si lo miramos en el un poquito más de largo plazo, fijaros los picos que hace por ciclo, la zona de 300 y pico, creo que es interesante verlo, pero bueno, más allá de eso, lo que buscamos ahora ya es que empecemos a romper la zona del 50% de reseñimiento semanal y empecemos a crecer, pero no solamente en Litecoin, en un montón de en un montón de altcoins, de momento, zona de soporte es la que acabamos de pasar, pues que todo esto ha sido resistencia, 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 la hemos pasado, nos hemos apoyado, con lo cual, soporte inmediato 68, soporte importante ya en 60, ¿vale? Resistencia la tenemos aquí en estos piquitos que tenemos aquí en los 75, una vez que rompamos los 75, vamos a tener camino libre hacia la zona de 90, pero todavía queda bregar con esa zona, a ver qué tal se va comportando. En cuanto al resto, y ahora vamos a ver Solana con los objetivos que tiene, porque también me la habéis pedido, es una petición específica y especial y estáis muchos con Solana y yo digo Solana Power, Ordineblio, Bomb, Polis, en un S&T, 8%, empieza a llegar a zonas de compra, todavía no, pero empieza a llegar, DAG, 8%, RIO, 790, NACA, 750, HONDO, un 7% también en zona de soporte, yéndose al soporte, PP, 680, también perdiendo un poquitito, WAN, un 660, MATIC, un 628, esto es contra el euro, pero bueno, GALA Games, un 597, RUNE, un 581, IoTX, un 563, y está justo en una línea importantísima, que sería interesante que la sostuviese, porque no entrar otra vez en este canal sería muy, muy, muy malo, malote. Lo ideal sería que, bueno, si hace un slipage, aquí empieza a resbalar por encima de la línea de tendencia, estaría mucho mejor que volver a entrar en el canal, eso no sería nada bueno. ANKR, además, porque pienso que IoTX no es de las altcoins que tengan que desaparecer, pienso que tienen que desaparecer el 99% de ellas, pero IoTX creo que no debería ser una de ellas. REI, EGLD también por aquí, un 515, que está sufriendo igual muchísimo, una auténtica barbaridad, con el proyectazo que es, no sé si les ha pasado algo, pero ahí anda, SAI, LRC, WASP, LEN, BAN, bueno, pues aquí hay un montón, Solana, que ahora vamos a ver, objetivos, ya que la habéis pedido vamos a verlos, por supuesto que sí, y en la parte positiva, bueno, pues muy poquitas, muy poquitas, vemos que tenemos aquí a SHERS, que se ha salido disparada, CEF con un 28%, los SLPs un 963, NOODLE un 788, DEBE un 741, PIPO, MEMECOIN 733, RTM, ARPA, CIRUS, TEP, hay los monitos, un 255, y poca chicha, por aquí poco que rascar, los cortos de Bitcoin, un 1,73, que está peor que esta mañana incluso, o sea que tampoco hay mucho que, que decir ahí, LINK sigue por encima también, y he tenido un Classic, TRON, que va a su ritmo, y de maravilla, es de las que mejor, están rindiendo, con sus poquitos a poquitos, aguantando ahí muy bien el PERCAL, y bueno, pues vamos a ver con, vamos a ver a Solana, que está en una zona de resistencia de diario, tenemos los R6, en zonas desgastadas, ¿vale? y tenemos el precio, pues que llegó a una resistencia, importantísima, como tal cual, era la línea de tendencia, está haciendo, una marchita atrás, y vamos a ver, si esta zona de soporte, que ya marcamos aquí, entre estas dos bandas, entre los 151 y los 163, es la zona en la que se queda paradito, para mí es muy importante, aparte de esa zona, esta otra línea de tendencia, que tenemos aquí, que la vamos a poner, para que se vea bien, de color verde, y un poquito más gruesa, ¿vale? porque es muy importante, ta, 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 si perdiese esta zonita, vendría aquí, pero después de haber roto, este triángulo rectángulo, que tenemos aquí formado, veis que tenemos, máximos horizontales, y mínimos ascendentes, ¿vale? entonces rompe, ese triángulo rectángulo, es como, cuando estás pegándole martillazos, a una tabla, boom, 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 y al final, la rompes, ahora, claro, tienes que pasar al piso de arriba, y te apoyas en el piso de arriba, pum, empiezas a andar un poquito por él, y sigues escalando, eso es lo que se espera, en este momento, pero claro, la línea de tendencia era dura, es de un plazo importante, porque tened en cuenta, que viene desde primeros años, desde la primavera, desde marzo, y bueno, pues tiene que ahora, que acumular aquí un poquito, en la zona, para ir al alza, yo creo que está, este soporte debería de funcionar, no debería de perder los 160, pero si los pierde, será una muy buena oportunidad, de compra, bien, dicho esto, ¿qué objetivos, qué objetivos, para el ciclo le podemos pedir, bueno, por pedirle, podemos pedir lo que nos dé la gana, a Solana, bueno, pues en principio, en principio, tacataca, 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 nos está diciendo, por Fibonacci, que nos podríamos, ir, en el TP1, a la zona, de los 400, entre los 360, y los 417, y en un formato, ya, en un TP2, que yo creo que va a llegar, para mí es un objetivo en Solana, y ya lo vamos a dejar aquí marcados, inclusive voy a marcar el 3, porque también lo creo probable, como dirá, parece esto que es, no es mucha tela, que no, pues no, ya lo hemos visto, en otros valores, otras veces, y bueno, pues tenemos, TP1, yo os voy a decir la media de cada uno, ¿vale? En los 400, TP2, nos habla ya de 640, y TP3, nos habla de 850, ¿vale? Más o menos, más o menos, así que, oye, creo que están interesantes, vamos a, marcarlos con la plantilla, TP1, TP2, y el TP3, ¿vale? Ahí los tenéis, bueno, yo los veo más que posibles, y más que probables, ¿vale? El TP1 lo tengo clarísimo, el 2 también, el 3 es el que, bueno, pues me gustaría, pero, simplemente por impulsos, solamente con que haga este impulso, que hay aquí, ¿vale? Nos comeríamos los 3, así que, oye, tenerlo muy en cuenta, y cada uno que tome sus propias decisiones, respecto a, en lo que invierte, cómo invierte, y, y ya está, y poco más, en fin, espero que parezca un gran fin de semana, de momento, estos señores de los ETFs han decidido, pues que teníamos que ir abajo, el postmercado nos manda un pelín arriba, ¿ves? Eso es, es bueno, es bueno, es que se ha quedado ahí, gente con ganas ahí, de comprar más, compra Bitcoin, compra Bitcoin, compra Bitcoin, así que, bueno, bueno, tampoco hay mucho que, mucho más que rascar, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, está intentando soportarse en toda esta zona, que debería de ser un soporte, ¿vale? Pero, ya sabemos, Bitcoin, hacer como lo quiere, como quiere y cuando quiere, y, bueno, para mí, en mi humilde opinión, ¿vale? Creo que una caída más a la zona de los 64 y pico, estaría mejor, estaría bastante mejor, y nos daría, bueno, pues, más gas, más liquidez, para poder volver y ir a la alza, teniendo en cuenta que dentro del mismo mercado, sigue habiendo mucho futuro, y mucho dinero, que sigue siendo el mismo, lo apuestan aquí, lo ganan aquí, lo venden aquí, vuelve a ser el mismo dinero, que está una y otra vez repitiéndose, dentro del mercado, mucho dinero especulativo, necesitamos sangre nuevo, dinero nuevo, y eso va poquito a poquito entrando, a medida que el precio sigue subiendo, y la gente se sorprende, guau, otra vez arriba, pero no se había hundido a 50.000, no sé qué, ya está otra vez, pues yo creo que hay que entrar y comprar algo, pues sí, pues sí, eso es lo que yo creo, que todo el mundo debería hacer, pero, cada uno, al final lo que digo, cada uno, toma sus propias decisiones, y decide qué hacer, y también, qué no hacer, que también es una decisión, así que bueno, chicos, chicas, pasar un grandísimo fin de semana, ganar mucha pasta, que pase lo que estamos, como digo, siempre invertir, con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.